Hola, buenos días gente hermosa, aquí estamos nuevamente grabándoles un nuevo videíto. ¿Qué creen que hoy voy a hacer? Chile de papas. Es que a veces no queremos comer carne, entonces optamos por una verdurita. Voy a hacer chilito de papas, voy a utilizar cuatro papas, cuatro papitas, tres jitomates para hacer la salsita. Se me andaba cayendo el jitomate y dos chilitos me voy a poner yo. Bueno, ya tengo todo listo aquí, ahorita lo que voy a hacer es pelar mis papitas, voy a pelar mis papas. De esta manera, las voy a pelar de esta manera mis papitas. A Dani le encanta el chile de papas, le gusta mucho, ¿verdad Dani? Sí. Aquí tengo a Dani observándolo. Las vamos a pelar, las vamos a pelar de esta manera las papitas, así. Me encanta hacerles videos, Dani, porque me gusta mucho cocinar. Me encanta cocinar. Miren, vamos a pelar las papitas de esta manera, así. Yo toda mi vida he cocinado, desde que así ya, ahora sí aprendí a agarrar el cuchillo, agarrar las herramientas para cocinar, siempre he cocinado. Miren, así nos van a quedar nuestras papitas ya, este, ya sin cáscara. Las vamos a quitar la cáscara. Las voy a poner aquí mientras, porque no, así sí tengo mi guapa de basura. Después lo que vamos a hacer es partirlas de esta manera. De esta manera las vamos a partir, así en pedacitos. Es muy rápido, es muy rápido, fácil y, este, y queda muy rico, queda delicioso este chile de papas. Nosotros, estas, estas son nuestras comidas que nos daban desde que éramos chicos. Entonces, este, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de guisados sencillos. Se puede decir guisaditos sencillos, pero ricos, sabrosos. Entonces, aquí están nuestros, nuestras papitas así rebanaditas. Bueno, aquí seguimos rebanando las papitas de esta manera, de esta manera las seguimos rebanando. Y nos van a quedar así ya nuestras papitas, ya rebanadas. Entonces, ya una vez que las tenemos rebanadas, lo que vamos a hacer... Miren, así se fríen las papitas, yo las frío de esta manera, miren. Así se están friendo mis papitas. Y ya, ya fritas ya quedan así, de esta manera. Así me van a quedar todas. Miren, aquí sigo dorando mis papas. Este, ya tengo aquí varias doradas, ya casi termino. Bueno, ahorita lo que hice fue poner los jitomates, los puse a asar. Los voy a asar, estos van asaditos. Porque esta salsa lo que voy a hacer es que la voy a molcajetear. Porque es, sabe más rica, molcajeteada. Entonces voy a, voy a esperar a que se hacen mis tomatitos. Se, se parten por la mitad para que se puedan asar bien, coser bien por dentro. Entonces ya los puse a asar. Ya tengo aquí mis papas. Ya casi termino de dorarlas. Para, este, después cocinarlas. Ya tengo mi cazuela lista, miren. Le dije a mi mamá, regálame una de tus cazuelas porque quiero, este, cocinar en cazuela. Porque sabe más rica la comida en cazuela. Y ayer, yo me compré una, más chica. Se las voy a mostrar al ratito. Van a ver que está bien bonita mi cazuela. Vamos a ocupar ajo, cebolla y sal para preparar la salsa. Y, este, ya tengo aquí mi molcajete listo, miren. Ya tengo mi molcajete listo para molcajetear mi salsa. Tengo masa. Voy a, este, hacerles unas tortillas hechas a mano. Aquí tengo tomatito. Sigo teniendo. Pero ya miren los que me quedan. Se terminan bien. Pero voy al rancho. Voy al rancho para juntar más tomatito. Hay mucho allá. Ahí está Dani esperando ya sus papas. Y, pues, aquí estamos familia. Seguimos cocinando. Ojalá y nos sigan acompañando. Bueno, entonces, aquí sigo. Vamos a seguir con la, con, este, molcajeteando nuestra salsita. Esta salsa huele tan deliciosa. Huele bien rica. Y aquí en el molcajete queda bien rica. Vamos a seguir, este, aplicando aquí, poniendo aquí los, este, los jitomates ya asados, los chiles asados. Los vamos todos a moler de esta manera. Así que vamos a molerlos. Y, pues, va a quedar nuestra salsa bien rica aquí. Así que ya cuando se la pongamos a las papas va a ser algo bien sabroso. Miren. Y bien rápido. Porque este, como yo el jitomate basado, vean que rápido se, este, muele. En el molcajete no es difícil, es rápido. Pues ya tengo acá mis papas, entonces. Bueno, ya terminé de hacer mi salsa. Así quedó mi salsa, miren. Así quedó bien rica que quedó mi salsa. Ahorita lo que voy a hacer es ya ponerse la, a la cazuela. Se la voy a vaciar. Entonces ya, se la voy a vaciar a mi cazuela. La, la muevo. Y así está quedando mi salsa. Está quedando bien, bien rica. Voy a, este, a ponerle un poquito de agua molcajete porque me quedó un poquito espesita. Miren, ya le puse la, la salsa a mi cazuela. Ya le puse la salsa. Miren que ricas se ven. Se ven bien deliciosas. Bien. Bien, bien ricas. Bien, bien rica la salsa. Le voy a poner un poquito más de agüita del molcajete. El molcajete lo es, le puse agüita para que queden mis papas más, este, un poquito más liquiditas porque están espesas. Pero están deliciosas. Se ven bien ricas y van a ver qué ricas van a quedar. Ya ahorita dejamos que sazonen. Hay que dejar que sazonen. A probarla de sal. Si le falta sal, se le aplica un poquito más de sal. Pero ahorita ya nada más hay que, hay que, este, esperar a que sazonen. Y ya quedan listas. Ya es todo lo que tenemos que hacer. Es algo bien sencillo, bien rico, bien sabroso que lo van a disfrutar. Van a ver. Háganlo. Y no se van a arrepentir. Me van a dar la razón de qué ricas quedan. Miren. Están deliciosas. Bueno, mi gente, miren, así quedaron mis, este, papas. Así quedaron ya listas, ya listas para comer. Ya está aquí mi plato. Miren qué rico que ve. Quedó. Qué rico se ve. Está delicioso. Aquí está ya mi mamá esperando sus papas. ¿Verdad, Mar? Pues sí, ya lo estoy esperando. Ay, mi mamá ya tiene hambre. No, pero ahorita, ahorita de volada le hago unas tortillitas y a comer. Bueno, mi gente hermosa, me despido. Me dio mucho, pero mucho gusto que me acompañaran. Espero, en verdad, que les guste esta receta. Este, gracias por suscribirse. Gracias por darle like. Por favor, no se les olvide activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que les estoy subiendo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, preparando este rico guisado. Los quiero mucho. Cuídense. Dios me los bendiga a todos. Y los espero para el próximo video. Muchas gracias.